Muchísimas gracias, también para mí es un gusto saludarte. Fíjate que pues continúan los trabajos, los peritajes en la zona de la colonia Acacias. Hay que recordar que ayer dábamos a conocer esta explosión por acumulación de gas que se registró en el número 1909 de avenida Coyoacán, en donde pues lamentablemente ya es un saldo de 22 personas que resultaron lesionadas y una más que perdió la vida tras la explosión por esta acumulación de gas en un departamento marcado en el tercer piso con el número 307. Durante todo el día de ayer, la noche madrugada de hoy, han estado trabajando los especialistas, gente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por supuesto también integrantes de Protección Civil, quienes han estado trabajando para determinar cuáles fueron las causas que generaron la explosión que dejó a más de 22 personas lesionadas Durante la noche, el gobierno de la Ciudad de México les dio hospedaje en un hotel muy cercano a las personas y las familias que resultaron afectadas. Hoy comenzaron a llegar para sacar la documentación y por supuesto las pertenencias de valor que se encontraban en los 64 departamentos precisamente de este edificio de Tres Torres, en donde el día de ayer se registró la movilización por parte de los servicios de emergencia. También estuvieron sacando los vehículos y bueno, pues ya para el día de hoy continúa delimitada la zona. Está la Secretaría de la Defensa Nacional en el lugar resguardando también, por supuesto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están al pendiente de resguardar toda esta zona en lo que continúan los trabajos. Hoy estuvo Miriam Urzúa, quien es la Secretaria de la Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, por supuesto, pues supervisando las operaciones de los elementos de protección civil. Durante todo este día van a continuar los peritajes y bueno, pues la zona está todavía resguardada. Hasta el momento no se han dado a conocer cuáles son las causas que generaron esta explosión, pero por supuesto nosotros vamos a permanecer al pendiente. Por último, recordarles a nuestros amigos que a través de www.724.mx pueden seguir a detalle toda la información, todo lo que ocurre desde las calles de la Ciudad de México y el mundo. Es la información que les tengo. Regreso a los micrófonos con ustedes. Muy buen día para todos.